Chico Chico Mequichico ¿Cómo se da cuenta Magui Vera de que quiere ser actriz de doblaje? Porque supongo que pudo haber sido doctora, pudo haber sido abogada ¿Por qué actriz de doblaje? Fíjate que yo siempre lo platico, yo estudié la carrera de actuación Pero yo siempre digo que el doblaje llegó a mí Porque como yo cantaba jingles y hacía locución Un productor con el que cantaba yo jingles Me invitó a hacer la prueba del tema de Un Mundo Ideal Y bueno, yo hacía coros para las películas de Disney Y con él, y de ahí él me llamó para hacer la prueba Así, o sea, porque él después fue un creativo de Disney Me invitó, hice la prueba No me quedé con el tema Pero me dijeron, no, a ver, haz la prueba del diálogo Hice la prueba del diálogo, me quedé con el diálogo Y así es como yo entro a doblaje, de verdad Yo no lo busqué El doblaje me encontró y eso me encanta Muy bien, una de las cosas que dice en escenario es que Fluttershy y Burbuja Son sus personajes favoritos, ¿por qué? Bueno, favoritos tengo muchos Pero me encanta porque Burbuja es inocente, es tierna Y sin embargo siempre está tratando como que haya paz Y Fluttershy también, o sea, le da penita No sabe hablar fuerte e imponerse en el mundo Pero siempre quiere que haya paz Y eso me gusta, que tratar de solucionar problemas De que haya paz, de que no haya pleitos Eso va conmigo ¿Hay algún personaje que le haya costado mucho doblar? Mucho, pues mucho, casi como mucho No, yo creo que cada uno tiene su grado de dificultad Jasmine, por ser el primero Pues yo creo que tuvo un poquito de estrés, de tensión Pero bueno, tuve excelentes directores Como fue Rubén Trujillo, el que hizo El Genio Y bueno, he tenido grandes maestros después de eso Muy bien, ¿alguna anécdota graciosa que nos pueda contar Dentro del mundo de doblaje? Que cuando hice el personaje, el capítulo de Burbuja Cuando le ponen lentes porque no ve Porque de repente vuel y bueno, no ve Hasta que choca con su hermana Y con el rayo láser se supone que ve Yo venía exactamente de que me operaran de los ojos De hacerme la operación láser Entonces fue muy gracioso Esa anécdota fue muy graciosa Bueno, pues muchas gracias Maggie Vera Un gusto haber estado con usted Yo como Brony, como Gran Brony Y espero volverla a saber ¿Algo que le quiera decir a la audiencia de Miki Chico? Pues que les mando muchos saludos Siempre que no dejen de luchar por sus sueños Y de hacer algo Y de hacer un mundo mejor Como dice el tema de Pokémon Gracias Pues Maggie Vera amigos Chico Pony se despide Nos vemos en la próxima Gracias 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 Gracias